El feriado del primero de mayo se pasó para el lunes 3 de mayo, por lo que no se brindará el servicio de recolección de desechos ni tampoco estará abierta la planta de transferencia en la Junta de Pacuar. El centro de transferencia de residuos sólidos que se ubica en la Junta de Pacuar, que es donde recibimos los residuos para enviarlos al relleno sanitario, se encontrará cerrado el próximo martes. Recordemos que en este centro de transferencia de residuos sólidos nosotros recibimos cualquier tipo de residuos, de cualquier persona en el cantón, y va a estar cerrado, se abre nuevamente hasta el día martes 4 de mayo. Igual el servicio de recolección de residuos, el servicio de recolección no va a trabajar el día lunes por ser un feriado nacional, vamos a proceder con la recolección de los residuos de la ruta que correspondía ese día lunes, se va a recoger el día martes. Y el reciclaje de lo que correspondía el día lunes también se va a recoger el día martes. Entonces lo que vamos a hacer es tener varias cuadrillas trabajando en esos sectores. Los barrios que se quedan sin la recolección del orgánico, pues sí corresponderá a la recolección que le vuelva a tocar en esa semana, esa recolección no se va a adelantar.